La página principal de Aula Virtual está dividida en cuatro secciones bien diferenciadas que proporcionan distintas utilidades. Estas secciones están tanto en la página principal como dentro de cada asignatura. Las secciones son las siguientes. En primer lugar, la cabecera, desde donde puedes acceder a las redes sociales de URJC Online. Aquí te proporcionaremos novedades y noticias de interés. También tienes disponible tu menú de usuario que contiene los accesos directos a opciones que te permitirán consultar y configurar aspectos de tu perfil. Puedes mostrar o ocultar el panel lateral que proporciona accesos directos a las distintas herramientas de Aula Virtual. Mediante el icono con forma de casa puedes ir en cualquier momento a la página principal para ver el listado de asignaturas. A través del icono de notificaciones puedes comprobar si tienes foros sin leer, tareas sin calificar o cualquier otra notificación pendiente. Y finalizando con la cabecera nos encontramos con el menú Mis asignaturas que te permitirán navegar con facilidad por las distintas asignaturas. En la sección izquierda puedes mostrar o ocultar el panel lateral que te mostrará más o menos funcionalidad dependiendo de la página en la que te encuentres. Siempre contiene un acceso directo a la página principal, al área personal y al calendario. En la sección central está el listado de asignaturas categorizadas por el nombre de la titulación y por cuatrimestre. También se muestran distintos iconos que te indicarán si tienes mensajes sin leer en el foro, tareas o exámenes por calificar, etc. En la sección derecha tienes disponibles los siguientes bloques. En primer lugar se encuentra el calendario global donde podrás encontrar todas las actividades y eventos incluidos en el calendario de cada una de tus asignaturas. A continuación se encuentra el bloque correo que muestra todos los correos que tienes sin leer en tus asignaturas, de manera que no hará falta tener que ir comprobando individualmente cada una de ellas. Y para finalizar el bloque de últimas novedades que, en la página principal, muestra los últimos mensajes enviados por URJC Online a través del foro de novedades de Aula Virtual. Si estuvieras dentro de una asignatura se mostrarían los mensajes que envíes a través del foro de novedades de dicha asignatura.